Hay una vuelta que hacen los salseros, que es aquí así, ¿no es cierto? ¡Ahí! Viajando para Fonseca, yo me detuve en Valledupar Viajando para Fonseca, yo me detuve en Valledupar Y allá en la plaza me encontré con un viejito conversón Y al pasar le pregunté, oiga compadre, ¿cómo se llama usted? Entonces ahí cuenta la historia, que era compadre Chipuco, de dónde había nacido y todo lo demás Pero sí, me gusta mucho, así se queda Gracias por ver el video